Nelson Mandela acuñó una frase sabia que debería ser memorizada por el oficialismo y los oficialistas. El resentimiento es como beber veneno y después esperar que mate a tus enemigos. Lo que impulsa la demolición disfrazada de transformación no es corregir el sistema judicial, asegurar la austeridad republicana, fortalecer al Estado, enfrentar a los oligarcas o jalar a Claudia Sheinbaum a la izquierda del espectro político, como dicen. La motivación es mucho más pedestre y primitiva. La venganza, el rencor, el despecho, el poder presumir que el López Obradorismo descabezó a las élites y colgará sus cabezas en la puerta de la Suprema Corte. Detrás de cada una de las iniciativas que se aprobarán ahora en el Congreso, no hay un atisbo de esperanza. La pulsión predominante es la venganza. La amargura porque Norma Piña no se paró de manera protocolaria para honrar al presidente. El resquemor porque ministros y magistrados y jueces federales le colocaron cercos constitucionales a un presidente que quería gobernar saltándoselos. El odio a periodistas independientes que no le aplaudían en las mañaneras y obtenían datos vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información para exhibir los privilegios de la nueva mafia en el poder o el espionaje de la Sedena o por qué no fuimos Dinamarca. El desprecio a las viejas élites de quienes ahora quieren ocupar su lugar y obtener los mismos contratos, los mismos espacios mediáticos, las mismas consultorías gubernamentales y las mismas adjudicaciones directas. El revanchismo se vende como reformismo, acompañado de un discurso construido sobre el agravio. Como ha escrito Vero Tejero, lo que lee todo el tiempo, lo que ve todo el tiempo es gente celebrando que se chingaron a los no simpatizantes, a la oposición, al PRIAN, a la Suprema Corte. No se habla de cómo van a componer todo con la desaparición de los órganos autónomos o con la elección de los jueces o con la militarización permanente de la seguridad pública. En privado, los morenistas sí reconocen que la reforma judicial no es una buena idea, pero en público la justifican o la critican tímidamente, porque lo que importa no es la mejora del país, sino la mofa del supuesto opositor. Lo que predomina no es el análisis, sino la burla. La consigna no es auscultar al gobierno, sino demoler a quien lo cuestiona. Y en esta lógica del resentimiento que se impone sobre el entendimiento, entonces la posible e inestabilidad del país no proviene o no provendrá de reformas improvisadas, mal diseñadas, elaboradas con prisa y sin medir las consecuencias. La culpa es entonces de la derecha o del PRIAN como si todavía existieran o fueran relevantes cuando no lo son. El lópez obradorismo está a punto de controlarlo todo, pero no es capaz de hacerse cargo de sus propias decisiones o de sus implicaciones. Las ha señalado el Banco de México, Morgan Stanley, Bank of America, Fitch, Human Rights Watch, la ONU, The Washington Post, The Economist, The Wall Street Journal, Amnistía Internacional y hasta el inverbe embajador Ken Salazar. El plan C es autodestructivo, la reforma judicial es suicida, la eliminación de los órganos autónomos es violatoria de compromisos suscritos en el T-MEC. López Obrador no va a constreñir a Claudia Sheinbaum, la va a obligar a beber cicuta o ella lo hará voluntariamente. Y quienes niegan la intoxicación inducida lo hacen por ignorancia o mala fe o nacionalismo malentendido o lealtad tribal o deshonestidad intelectual. Basta con leer los múltiples análisis minuciosos, independientes, no partidistas, de cómo las reformas que el presidente empuja vengativamente debilitarán el entorno regulatorio, degradarán el clima de inversión, reducirán la competitividad internacional y pondrán en jaque miles de millones de dólares de inversión. Al gobierno, evidentemente, no le molestan las críticas sobre la destrucción democrática, pero sí deberían preocuparle las múltiples advertencias sobre las consecuencias económicas del Plan C. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento económico, sin crecimiento económico no hay dinero para seguir financiando los programas sociales, sin respeto a las reglas no hay nearshoring ni T-MEC que nos salve de nosotros mismos. Con el Plan C, López Obrador y Claudia Sheinbaum esperan aniquilar a sus adversarios neoliberales, pero de paso están envenenándose a sí mismos y al pueblo de México.